El título del vídeo y la miniatura aquí les traigo cómo conseguir todos los personajes de este The Fifth Descendant Así que nada, vamos al lío Antes que nada, como habrás podido observar en el apartado descendientes Nos salen todos los descendientes que podemos tener a lo largo del juego Como puede ser Letpick, Ajax, Ultimate Letpick, Jaber, Mooney, Ultimate Ajax, Freyna Pero nos salen para comprar y nos cuestan un riñón de la cara Porque la verdad es que este juego es bastante caro Así que no te preocupes porque no hace falta que les metas pasta gansa a este juego Porque lo puedes tener todos gratuitamente Solamente con jugar, eso sí, debes de darle caña Así que lo que tendríamos que hacer sería, antes que nada, ubicar a nuestra compañera Anais Que se ubica justamente aquí Aquí la vamos a tener, Magistrados Anais Que se ubica en el costado izquierdo de Albion Justamente donde empezamos el juego, donde iniciamos sesión En toda la ciudad, bajamos hasta aquí Justamente en el costado izquierdo abajo, lo tenemos aquí También podemos transportarnos aquí Y ya solamente tendríamos que subir un poquillo hacia arriba izquierda Y ya estaríamos Una vez que hayamos ubicado a Anais Que veis como está Anais desolicitada Es porque es para conseguir los personajes Hablamos con ellos Solicitud de investigación Y nos vamos a ir a descendientes Una vez que estemos aquí en el apartado descendientes Vais a ver todos los personajes que hemos estado viendo anteriormente Pero ya solamente nos piden monedas No nos piden las monedas del juego, las de pago Nos piden monedas y una serie de requisitos de ítems Que tenemos que ir entregándole Por ejemplo, Bunny Bunny yo podría solicitar la investigación Porque como veis Nos pide células mejoradas de Bunny Estabilizador de Bunny Catalizador espinal de Bunny Código de Bunny Y 400.000 Yo cumplo todos los objetivos Por lo tanto yo podría solicitar a Bunny Y lo que nos tardaría sería Un minutito Por ejemplo Vamos a mirar Gley Gley nos pide también 400.000 Tardaría 16 horas Y lo que nos pide Células mejoradas de Gley Estabilizador de Gley Catalizador espiral de Gley Y código de Gley Vale Por ejemplo ¿Cómo os conseguimos a Gley? Ya que nos están pidiendo Esta serie de requisitos Estos materiales Pues si ubicáis Pincháis O seleccionáis El objeto arriba Nos va a decir En el apartado abajo Ir a investigación Que en mi caso sería la X Puesto que yo soy de Xbox Nos vamos Y nos va a explicar Los tipos de materiales Que vamos a ir necesitando Pero más detalladamente Por ejemplo Fragmentos de Mónada Los seleccionamos Por lo que vamos a hacer lo mismo Y vamos a intentar Investigar Donde se ubica Donde se ubica Todos estos Ítems Que sería En Otra vez En caso de Xbox Información de protección A botón X Vale Nos dice Que se ubica Por ejemplo En Keystone En La caja de recursos O en Keystone En munición Lo seleccionamos Y ya solamente Tendríamos que Ubicar En el mapa del mundo Por ejemplo Keystone Seleccionarlo Ahora porque No se le selecciona Vale Creo que sería Sí que ya está Seleccionado Y buscarlo Que nos dijo Que estaba Que nos dijo Que estaba En caja de recursos Sobre el sitio De investigación Vale Aquí In investigación Información De obtención Vale Suele estar En En cajas de recursos O munición Aquí no hay misterio Por ejemplo El silicio Y el silicio Donde se encuentra El silicio Es más difícil Yo ni he llegado A un El silicio Se encuentra En el pantalado Deleco En cajas de recursos En cajas de recursos También Munición Y suele Estar también En la dificultad Difícil La lámina metálica De enfriado Donde se consigue Vale Se consigue En muchos más sitios Lo que pasa Que estas Quets Suelen Estar Bloqueadas Si jugáis poco Yo es que estoy Apenas al nivel 11 Y las tengo Todas bloqueadas Vamos a mirar Otro personaje Por ejemplo Por ejemplo Sharon Blight Jaber Jaber Hacemos lo mismo Vamos a mirar Ya que no tenemos Ningún Un item A investigación Y nos pide Helion El Helion ¿Dónde se consigue? El Helion Se consigue En el fuerte En una caja de recursos También deciros Que casi todos Los recursos Como veis Los dos primeros Los dos primeros recursos Como veis Siempre suelen Encontrarse En cajas de recursos Y en munición Esto nos sirve Para todos Los personajes Así que los dos primeros Artículos No tienen mucha pérdida Así que nada Eso serían Todos los requisitos Que debemos de cumplir Para conseguir Todos los descendientes Gratis Y no meterle Ningún duro al juego Así que nada Eso sería todo Espero que haya servido Hay mucha gente Que no sabe todavía Cómo desbloquear Estos personajes Estos descendientes Porque están Mirando ahí Las secciones El mapa No encuentran nada Se creen que hay que Gastarse dinero Y no No hay ni mucho menos Hay que gastarse dinero Solamente Invertir Pero Invertir jugando Así que nada No me enrollo más Nos vemos en el puesto evidente Un saludo